¡Una huita, mi amor! ¿Cómo pudiste olvidar el amarnos una eternidad? ¿Cómo pudiste dejar en mis labios tu sabor a sal? Te fuiste de mí sin importarte qué, dejabas un gran dolor Todo por dinero, mujer interesada, de ti no vuelvas jamás ¡Ay, mujer! Ya fuiste, ya fuiste interesada Y ahora es... ¡Foticia pasada! Ahora quieres volver, lo siento, no puedo creer Ahora juras querer, vente a diablo si fuiste tan cruel Te fuiste de mí sin importarte qué, dejabas un gran dolor Todo por dinero, mujer interesada, de ti no vuelvas jamás Es mi corazón que tanto sufrió, ya no te guarda ningún rencor No ves que ya encontré un nuevo amor Eres noticia de ayer Pues mi corazón que tanto sufrió, ya no te guarda ningún rencor No ves que ya encontré un nuevo amor Eres noticia de ayer ¡Foticia pasada! ¡Foticia pasada! ¡Foticia pasada! Pues mi corazón que tanto sufrió, ya no te guarda ningún rencor No ves que ya encontré un nuevo amor Eres noticia de ayer ¡Foticia pasada! Pues mi corazón que tanto sufrió, ya no te guarda ningún rencor No ves que ya encontré un nuevo amor Eres noticia de ayer ¡Foticia pasada! ¡Foticia pasada! ¡Foticia pasada! Pues mi corazón que tanto sufrió, ya no te guarda ningún rencor No ves que ya encontré un nuevo amor Eres noticia de ayer ¡Foticia pasada! ¡Foticia pasada!